¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Televisa, Azteca, y estaba Canal 11, y ya, y no había más. Entonces, entrabas a trabajar ahí, te iba bien, estaba padre, no te iba... Padrísima cosa que ahora sí cuesta más posicionarse. No cuesta más conseguir trabajo, cuesta más posicionarse. Justamente, ¿por qué? Porque hay tanta diversificación de lugares en los que uno se puede presentar. Y hay tantos actores y tanta gente, por su tanto, trabajando, que entre mil, es más difícil que destaque uno. Ahora, si son cien, hay mucho más que no pagar. Creo que ese es el conflicto que hay ahora. O sea, como que se trasladó el conflicto a otra parte. Antes era... Yo creo que lo adoro a Eugenio, mi jefe adorado de mi vida. Este... Sí pasa eso, y hasta resulta que es de... A mí me pasaba al principio que solamente me van a hacer personajes de Bukama. Y yo decía, no, porque yo soy excelsa, no puedo hacer otra Bukama. O sea, yo soy la silvierta, ¿cómo voy a hacer la otra? Entonces, de a poquito, fue como que se fue modificando. Es también un tirafloque, fíjate, es... Es... Lo quiero hacer, pero ese personaje no. Pero no porque me pongo de verminchudo, de... No, 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 no. Es porque sí uno se puede diversificar por otro lado. Sí, claro. O sea, yo creo que también es la capacidad de cada uno, ¿no? Claro. Este, hay actores que sí están muy contentos, quedándose con uno o dos personajes. Y eso es tan válido como lo que quieren hacer otra cosa. Claro. Entonces, el tema es... Fíjate, me pasó también a mí cuando me decía dirigir. Dice, ¿cómo que tú diriges? Ay, hice la carrera de votación, hice la carrera de exocinio. Sí, dirijo. O sea, no soy solamente la chistosa. Y hasta que no te ve... Y creo que a ustedes también le pasará algo. Pero a ti nos pasa todo. O sea, ¿tú quieres hacer otra cosa? Dice, no, porque tú haces esto. Tú eres espectáculo. Ándale. Pero tú eres espectáculo, no. Pero déjame decir de política. Yo sé de política. Dame chance. Claro. Entonces, todo esto lo aprendí con mis hijos. Fíjate, ahorita. Y soy mucho de llevar a... Bueno, ahora no. La pandemia. Pero sí he escuchado mucho de ellos estar viendo. Yo quiero hacer esto. ¿Será que me sale? Y ese... Güey, ¿soy el mundo quiere hacer otra cosa? Aparte de lo que haces. Entonces, démos la posibilidad. Fernando tiene 20. Y tres años. Yo Fernando lo conozco de que tiene ocho. Porque ganó uno con tu salida. Debe que es hacia el labrú. Sí. Y él ganó. Y él empezó a ser preguntando que... ¿Por qué tengo que llamar a un señor que según te es que sabe? O sea, él tiene emocionado empezar a hacerlo. Y él quiere hacer más cosas. Pero si nosotros solos, los dos humanos, nos ponemos el pie. ¿Para tú qué haces eso? No, no, no. ¿Cómo tú haces eso? Déjame intentarlo. O sea, yo siento... Así como estamos abriéndonos al tema de cómo se habla, de las palabras, del tema de que la mujer está de más espacio, de que puede venir cualquier persona, de cualquier forma, con tatuajes, etc. O sea, hablámonos a dar chance en los trabajos a las personas, que todo el mundo pueda hacer otra cosa que quiera. Yo soy una... ¿Sabes eso? Pero yo soy una partidora de eso. O sea, yo me seguí por siempre con gente que empieza, que está a la mitad y que eso está muy avanzado. Si me dice, quiero hacer otra cosa, vas. Te haces el cargo, ¿eh? Porque te voy a dejar que lo hagas tú. Yo creo que sí, así debería revolucionar. Pero bueno, yo... Soy orgullosa del éxito de Eugenio. Sí, puede ser que... No tomar las cosas personales. Porque de repente tú se ríes de una cosa, ella se ríe de otra, él se ríe de otra, y yo me río de otra. Pero si yo me enojo, porque si tú te ríes de otra cosa que yo no me río, ¿dónde está la tolerancia en lo que estábamos hablando ahorita del tema del aceptar al otro y conectar con todo, no? Yo siento que es una cuestión de empatía y de tolerancia. Creo que por algo está pasando lo que está pasando. Si no empezamos a tener empatía y tolerancia... Me río de otra. 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 Justamente, él demostró esto de lo que estábamos hablando, de por qué no quisiera hacer eso, yo quiero empezar a hacer otra cosa. Con el esfuerzo, él dice a otro país que empezara a buscar en otro lado, señor presidente, no, 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 no. ¿Qué onda? Soy Bárbara Torres. Hola, ¿qué onda? ¿Cómo les va? Soy Bárbara Torres. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo les va? Soy Bárbara Torres. Hola, ¿cómo les va? Soy Bárbara Torres. Y este es un nuevo video, ¿entendieron lo que dije? Soy Bárbara Torres. Y este es un nuevo video. Gracias. 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 Gracias.